Señor, gracias por la salud, por las alegrías, por la juventud amable, por la amada amiga, por el amor y por todos los noches, y sin que tenemos ganas día a día. Señor de ti, te pido por todos los niños y jóvenes, por mi familia, países y amigos, la paz y la alegría, la fortaleza, la prudencia, la virtudé, la sabiduría, y no sé si. Ayúdanos a vivir cada día con mucho amor y volar, llevando a todas partes un corazón lleno de confesión y justicia. Ciegan nuestros oídos a toda mentira y nuestros labios a palabras llenas de egoísmo y odio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre de los niños, muchas gracias. Muchas gracias al pueblo, muchas gracias a la amada que viene desde muy lejos con ese amor que tocan sus instrumentos. También al foro, que siempre ha acompañado a los niños. Muchas gracias en nombre de los niños, en nombre del pueblo de Patún. Sigamos este recorrido, esta oración que le damos a nuestro Padre allá en los cielos. Vamos a seguir nuestro recorrido y vamos a seguir.